Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Crypto No Mi En el video de hoy abordaremos alternativas para analizar la información de todo el mundo cripto, de todo el ecosistema o los diferentes ecosistemas dentro del mundo cripto para no quedarnos y no depender únicamente de CoinMarketCap que como ya lo he dicho en varios videos en el canal pues no va a poder ser 100% imparcial porque ya fue absorbido o comprado en su totalidad por el Exchange Binance, entonces pues va a estar parcializado hacia el Exchange Binance por eso quise en este canal, en el video de hoy, en la entrega de hoy mostrarles algunas alternativas que yo uso bastante seguido para contrastar la información, corroborarla y no quedarse siempre con solo una señal de información CoinMarketCap es muy completo, es de los más completos que hay, pero no es el único y como les decía hace un momento, tenemos el gran inconveniente que ya fue absorbido o comprado por Binance, si ustedes lo ven pues esto no le permite ser totalmente imparcial, podría ser juez y parte de la misma relación y por eso no es tan aconsejable quedarse solo con un portal que nos brinde esta información y por eso es importante, miren aquí en abril del 2020, Binance adquiere a CoinMarketCap entonces ustedes lo encuentran en la sección del About de CoinMarketCap para que ustedes mismos constaten esta información por esta razón yo siempre trato de consultar otras fuentes entonces hoy les quiero presentar cuáles son las otras fuentes de hecho aquí ya hemos hablado bastante, la información está muy bien organizada aquí tenemos la categoría de criptomonedas, las otras categorías como son el ecosistema de la Binance Smart Chain se dan cuenta que ya es un monopolio, ya empieza a volverse un monopolio Binance Smart Chain es de Binance CoinMarketCap es de Binance la Binance Chain Wallet es de ellos la C928 Wallet es de ellos BNB es de ellos entonces por eso es importante que conozcamos la información para saberla dominar y saberla utilizar aquí encontramos la categoría DeFi las NFTs todo el metaverso el ecosistema completo de Polkadot el ecosistema de Binance Smart Chain su propio ecosistema, se dan cuenta Solana Avalanche, pero aquí falta muchísimo por mostrar muchísimo, entonces por eso el objetivo de este video es ver qué otras alternativas tenemos y cómo las podemos usar para siempre estar muy bien informados yo siempre aprovecho los momentos del mercado como en el que estamos ahorita que hay una clara que hay un movimiento bajista una corrección fuerte hacia la baja para estudiar, para aprender, para comprar barato aquí para los que entran en nerviosismo yo les digo esto es como estar en un Black Friday no se preocupen, no se angustien aquí si ustedes ven podemos comprar a precios de de oferta si, vemos cómo Solana ha bajado un 21% Cardano un 22% etcétera, etcétera Polkadot 23.55 Terra Luna bajó un 6.58 hay un precio que yo los invito a que lo revisen porque es muy posible que las oportunidades de comprar económicas esta criptoactiva se acaben y les voy a decir cuál es como un tip especial del canal y es Cardano Cardano cuando despegue no lo vamos a volver a ver nunca más en estos valores y está por explotar entonces les dejo ese tip para que lo revisen bueno, ya entrando en materia recuerden para los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi única intención y propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo Bitcoin y todo el ecosistema Blockchain el protocolo Blockchain porque es realmente un protocolo voy a sacar un video explicando esto que muchas personas me lo han solicitado y ya va a venir solo deme en tiempo no puedo hacerlo todo tan rápido como quisieran y como ustedes quisieran o lo necesitan pero vamos poco a poco entonces mi intención es compartir con ustedes toda esta información de valor y conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones pruebas, ensayos y errores y para nada esto es un consejo recomendación de inversión o señales de compra o venta siempre recuerden hacer sus propios análisis y como les digo permanentemente en el canal no se confíen de una sola fuente tengan mínimo tres fuentes diferentes con las cuales ustedes puedan contrastar la información y validar si lo que están recibiendo es fuerte es serio es veraz y sobre todo es confiable denle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así compartan el canal ayúdenme a crecer sé que han hecho un esfuerzo muy grande y les agradezco eso pero recuerden que si no paso de mil suscriptores pues no no estoy facturando nada y es tiempo y esfuerzo y energía que vale la pena que sea recompensada entonces solo les solicito que me ayuden a compartir el enlace del canal para ir creciendo la comunidad y que sean más personas los que se beneficien de esta información y que sea una relación ganar-ganar para todos que los suscriptores ganen y que el canal se mantenga bueno entonces ya entrando en materia CoinMarketCap es el portal o la central de información más conocida yo les voy a hablar de otros cuatro que son muy buenos que yo los uso permanentemente y mi sugerencia es que abran cuentas con cada uno de ellos para poder personalizar la información y empezamos en su orden con CoinPaprika así como suena CoinPaprika es un portal muy muy bueno serio con información veraz oportuna y pues nos permite tener una de las alternativas de las que voy a hablar en el canal de hoy para contrarrestar corroborar la información que obtenemos dentro de CoinMarketCap entonces este portal pues son muy parecidos casi todos en su funcionamiento si tiene una app que podemos instalar en Android la consiguen como Coins si es esta app la encuentran para Android y para iOS y pues en nuestro bolsillo en el celular tenemos acceso a esta información aquí podemos administrar portafolios nuestros portafolios que no se los sugiero para nada no les recomiendo esta opción de hecho voy a sacar un video muy pronto estoy ya empezando a trabajar en el material para que construyamos nuestro propio portafolio sin tener que estar exponiendo nuestra información en internet la gran mayoría de portales que nos piden nuestros datos están reportándole esta información a las administraciones de impuestos de nuestros países donde estemos en el país de origen donde usted se encuentre ya hay muchos exchanges que están siendo empezando a solicitar como requerimiento para no cerrarlo sino bloquearle sus licencias o sus cuentas de funcionamiento reportar la información a las centrales de impuestos de cada país o a la administración de impuestos de cada país por eso mi sugerencia es no utilicen este tipo de portafolios yo sé que hay muchas opciones para colocar nuestro portafolio arriba en la nube pero mi sugerencia es que lo manejemos ya les voy a hablar en otro video sobre eso para los que estén interesados en ese video por favor escríbanme en los comentarios portafolio personalizado que se hace dentro de Google Drive como una hoja de Google Spreadsheet entonces para que ustedes los que estén interesados digan sí y pues con más de 50 personas que estén diciendo sí el video se hace ustedes son los que deciden si se hace rápido o se hace cuando haya tiempo entonces como les decía aquí pues están los principales exchanges igual que en todos porque todos van a tener como esta dinámica se va a tener se va a tener la información de los exchanges se va a tener la información de las criptomonedas los listados las categorías aquí también está la categoría DeFi los assets tokenizados las ICOs entonces realmente lo importante es poder tener contra que contrastar la información si a veces uno se queda digamos por ejemplo miremos el Bitcoin está en 48.297 aquí y en CoinMarketCap está en 48.448 se dan cuenta que ya hay una gran diferencia miren 48.297 48.448 entonces ahí vamos viendo nada entonces la invitación es revisarlos indagarlos las páginas se las dejo en la descripción del video como siempre la tercera opción perdón no he abierto aquí se llama Crypto Crypto Watch CryptoWatt.ch es la página perdón me quedo mal escrito CryptoWatt.ch si este este es un portal con excelente información y de hecho aquí hay un servicio que uso para administrar mi portafolio en la Google Spreadsheet que es la el API con con esta con este portal yo tengo acceso a una API que me refresca el valor de cada criptomoneda dentro de mi Google Spreadsheet en tiempo real ya lo vamos a hablar en el en el video que espero que todos ustedes apoyen y soliciten para realizarlo recuerden me dejan en la caja de los comentarios la solicitud si queremos ese video y si hay 50 manos alzando si hay 50 suscriptores alzando la mano pidiendo el video lo hacemos de uno entonces como les decía pues todos tienen como la misma información aquí hay una información que yo usaba mucho el año pasado para hacer arbitraje afortunadamente el arbitraje ya es muy complicado de hacer aquí está toda la información de los exchanges de todos los portales de los que les voy a hablar hoy quizás este es el que tiene la información más completa más fácil de leer para el tema de exchanges para el tema de mercados para el tema de correlaciones digamos que por ejemplo para los que les gusta el tema del arbitraje y quieren validar por qué en este momento ni el trading ni el arbitraje están siendo como buenas opciones por esos movimientos bajistas tan fuertes tan prolongados tan impredecibles yo lo usaba de esta manera este portal uno le dice acá en assets muéstrame por ejemplo quiero verle el precio de chai link y lo quiero enfrentar al tether chai link contra tether y aquí me lo muestra en Binance y en Polonex aquí está muestrándomelo solo en dos bueno buscamos un asset que sea más por ejemplo Cardano aquí buscamos Cardano ADA que ese si está en todos los exchanges y lo enfrentamos a tether aquí contra tether si entonces miren la información que es muy fácil de leer aquí con esto era que yo hacía arbitraje porque quedaba muy fácil ordenarlos por precio si entonces yo veía que lo compraba aquí en BitBay a 1.29 y lo vendía aquí en OKEX a 1.35 aquí uno le puede decir que solo le muestra la información de spot no los futuros y así queda mucho más fácil de leer si todo spot y los precios entonces des en cuenta que el arbitraje cada día está más difícil por un solo centavo o dos centavos no alcanza a hacer una operación y menos con un mercado bajista miremos otra cripto rápido como para hacer el Polkadot por ejemplo si los precios ya están muy parejos yo no quite aquí le digo que solo me muestre Polkadot entonces miren que los precios están muy parejos ya casi en todos los exchanges aquí con Bittrex está 27.06 y con sex.io en 27.44 ahí de pronto habría una opción pero lo compro aquí lo voy a vender y está bloqueado los retiros de Polkadot etcétera etcétera eso ya lo he hablado aquí en el canal y ese no es el objetivo de este video simplemente quería mostrarles que son fuentes de información muy buenas aquí podemos ver en los assets cómo está todo el panorama el tercer portal del cual les quería hablar de Crypto Watch voy a hablar específicamente en el video de el portafolio dentro de Google Drive en la Google Spreadsheet ahí les voy a explicar muy bien cómo funciona Crypto Watch cómo usamos el API porque es tan importante para mí este portal el tercero es CoinGecko ya muchos lo conocen CoinGecko también para mí es uno de los portales con mejor información fácil de leer es muy limpio desafortunadamente ellos también han tenido que estar incluyendo estas publicidades pues para mantenerse porque pues de eso viven de la publicidad pero pues no es tan invasiva ni tan fastidiosa entonces este es un portal muy bueno tiene algunas categorías bastante interesantes que es aquí como los grandes movimientos si el top de gainers y losers es bien interesante porque fácilmente uno y gráficamente puede ubicarse ver porcentajes filtrarlos en las últimas 24 horas también tiene la categoría de DeFi de NFTs si entonces son alternativas con las cuales podemos mire en DeFi para los que han seguido el canal yo desde febrero les estoy hablando de Terra Luna y los que han seguido el canal y han obtenido la información y han tomado acción con esa información estoy absolutamente seguro que les ha ido muy bien porque el desempeño que ha tenido Terra y su Terra Station es impresionante así como en su momento hablé de Solana y de las blockchains de tercera generación es grato ir viendo como esas inversiones desde febrero marzo enero al día de hoy están rindiendo frutos y están sacando muy buenos resultados para todos los seguidores del canal el cuarto portal que nos sirve de esta manera aquí el manejo realmente no me va a tener mucho porque ustedes pues simplemente lo cacharrean pueden mirar aquí los recursos este recurso de Jill Farming es muy bueno en CoinGecko entonces para que ustedes estén atentos de este este menú ofrece muy buena información aquí está todo lo de DEX exchange descentralizados proyectos protocolos y tienen muy buenas publicaciones entonces ahí lo lo van cacharreando para que pues le tomen todo el el sabor y y el manejo el cuarto sitio que les quiero hablar se llama CoinCheckup CoinCheckup para mí tiene uno una funcionalidad que ningún otro tiene y me parece supremamente valiosa y es el score que tiene cada criptomoneda ese score está sacado con base en la usabilidad la tecnología la blockchain las transacciones por segundo la escalabilidad la interoperabilidad las alianzas estratégicas las soluciones que viene a ofrecer al mercado las innovaciones tecnológicas entonces esta calificación yo la uso permanentemente ustedes le ponen de mayor a menor y aquí ustedes se dan cuenta que monero tiene 4.5 en score iota 4.5 nexo 4.3 bicentral que es mana 4.3 entonces ahí ustedes empiezan a tener un top de monedas que tienen un score muy alto y empiezan a revisarlas aquí por ejemplo de este top iota nexo mana que es descentraland perdón descentraland solana tron tron por ejemplo es una blockchain impresionante cuando explote yo si cada vez que puedo compro tron cada vez que cae el precio compro tron y acumulo porque esta blockchain cuando explote al igual que atom al igual que de otras aquí tenemos a cardano FTT es el token del exchange FTX este exchange ha tenido un crecimiento impresionante para que no le pierdan de vista voy a hacer un video específicamente sobre FTT para mostrar las funcionalidades y lo que ofrece TESOS es otra blockchain de tercera generación con con loop print bechain entonces a esas blockchains de tercera generación yo cada vez que puedo les compro y cada vez que cae el precio compro pequeñas fracciones 50 dólares 70 dólares 100 dólares y acumulo y hago stake Matic lo compre como a 50 centavos y miren ya donde va Engine Protocol Phantom este es uno de mis grandes atrayentes este me roban poderosamente la atención he estado revisando el ecosistema de Phantom pronto voy a sacar un video sobre eso GEDERA Hashgraph también es una blockchain muy eficiente con muy buenas funcionalidades entonces lo que yo les decía en un video anterior las blockchains de tercera generación es una inversión fija solo lean muy bien la información y escojan las que mejores características tengan las que más operaciones por segundo tengan y más seguridad informática ofrezcan Shellow por ejemplo mire 3.85 y esto que quede grabado diciembre 9 de 2021 Shellow 3.85 cuando ustedes se den cuenta va a estar sobre 10 15 y va a seguir subiendo estos proyectos de las blockchains de tercera generación que traen funcionalidades y mucha tecnología Harmony yo Harmony ya tengo como 10.000 tokens cada vez que baja aprovecho y compro mire aquí bajo un 40% en los últimos 3 meses por eso les digo que este es el momento para comprar barato mire esto es perdón esto es un mes 3 meses 6 meses entonces aquí es donde tenemos que aprovechar por eso es muy importante no gastarse todo el capital y siempre es bueno tener una reserva en Tether para cuando hay estos movimientos bajistas comprar en oferta esto es como dirse de Black Friday Filecon es otra blockchain de tercera generación este es un proyecto para los que conocen Google Drive OneDrive etcétera etcétera todos estos servicios de archivos en la nube Filecoin es un servicio que ofrece almacenamiento en la nube bajo blockchain y es un proyectazo cuando esto despegue también va a ser la locura el rom nier entonces estos estos portales le ayudan a uno a ver información que dentro de CoinMarketCap a veces ni está por eso este video quise enfocarlo en alternativas y la última el último portal del que les quiero hablar aquí hay mucho para ver pero realmente no me voy a poner a detallar los menús cada uno ustedes simplemente entran también tenemos el top de ganadores perdedores stablecoins mire este por ejemplo en CoinCheckup es un menú espectacular nos muestra cómo están todo el listado de stablecoins mire muchos me preguntan a veces cuántas stablecoins hay y hay muchísimas por lo menos más de 100 y van a seguir saliendo aquí hay 91 pero digamos si lo miran en mesari.io ahí encuentran más de 100 stablecoins entonces es muy bueno ver todas esas alternativas que vienen saliendo porque en otro video aquí en el canal les hablé de Tether y porque hay que tener cuidado con el Tether que está haciendo lo mismo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos la Fed entonces los invito a que miren ese video y el último portal del que les quiero hablar se llama CryptoCompare.com aquí también pues pueden tener muy buena información de valor aquí vemos por ejemplo información específica de minería de gambling wallets aquí no le puedo decir que las quiero ver todas entonces para algunos que me preguntan qué wallet ahí está si usted tiene un sistema operativo Windows Linux o Mac puede encontrar wallets para cada uno de sus sistemas operativos o para su celular escogen hay muy buena información en estos portales entonces lo repito CoinPaprika CoinGecko Crypto perdón CoinCheckup CryptoCompare CryptoWatch y pues el que ya conocemos todos que es CoinMarketCap no me quiero extender más con esto gracias a todos por la atención por las frases de apoyo y nos vemos en la próxima entrega un feliz día para todos o 92% y no hay no hay nada o no hay